Hola a todos, bienvenidos a Maggi Cocina. Gracias por estar en un nuevo video. Hoy vamos a preparar un delicioso postre de fresas con crema a mi estilo, con menos ingredientes, pero igual de delicioso. Así que quédate mirando el paso a paso. Lo primero que vamos a empezar a hacer es lavar y desinfectar bien nuestras fresas. Yo estoy usando dos cajitas de fresas y cuatro bananas. Vamos a lavar y desinfectar perfectamente bien nuestras fresas. Por aquí ya tenemos bien lavadas y desinfectadas nuestras fresas. Lo siguiente que vamos a hacer es cortarlas de la forma que lo prefieras. Por aquí ya tenemos cortada toda nuestra fresa. Lo vamos a pasar a un bowl. Y aquí en el bowl vamos a agregar dos cucharaditas de azúcar. Para que suelte el color la fresa y le salga el juguito y quede muy bonita, de buena presentación. Nuestras fresas con crema lo vamos a dejar reservar para que suelte el color. Mientras tanto reservamos las fresas. Vamos a preparar la leche. Vamos a estar usando heavy cream, la marca de tu preferencia, 473 gramos, para preparar nuestra leche. Y también agregaremos una lata de leche condensada de 14 onzas. Puedes agregar la mitad si crees que va a estar dulce y agregar un poco más de heavy cream. Bueno, vamos a mezclarlas perfectamente bien. Miren, queda espesita. Muy fácil de preparar este postre y queda delicioso. Y una vez que ya están totalmente mezcladas nuestras leches, vamos a traer nuestras fresas. Por aquí están, miren. Me gusta como agarra el colorcito cuando le agregas el azúcar, la puedes omitir. Si así lo prefieres, es única y exclusivamente para que suelte este colorcito, miren. El colorcito rojizo. Y bueno, ya que suelto eso rojito, vamos a empezar a agregar las bananas. Ya por aquí las piqué. Estas fueron las últimas que trocé, porque recuerden que estas se oxidan con mucha facilidad. Quedan cafecitas. Y bueno, por aquí ya está. Como les digo, este postre es súper fácil y muy sencillo de hacer. En cuestión de minutos, agregamos nuestra leche. Y mezclamos todo perfectamente bien. Entre más tiempo lo dejen reservar, más lo rojito va a salutar nuestras fresas. Para que pinten nuestra leche, nuestras fresas con crema y banana o plátanos. Miren, qué ricura. Y nuestro postre ya está listo. Como pudieron ver, solo llevó fresas, bananas y dos clases de leche. La heavy cream y la leche condensada. Bueno, pueden agregar también, si gustan y opcional, un poco de nuez, de nueces. Para que esté crocante a la hora de comerlo. Pero esto es única y exclusivamente opcional. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Chao, bendiciones.